hola hola mi público de youtube bienvenidos a eugenia hoy les traigo nada más y nada menos que el novedoso cepillo secador de revlo y lo primero que quiero decir acerca de este cepillo es que si funciona es muy importante tener este cepillo en momentos de emergencia que necesitas arreglarte el cabello rápido en cualquier momento cuando también te vas de viaje que necesitas tener un cepillo como éste para poder arreglarte el cabello se sabe que vas a durar más días en el lugar que estés y vas a necesitar arreglarte el cabello pues te necesitarás un cepillo como es otra cosa lo más importante que les quiero mostrar en este vídeo es cómo utilizarlo correctamente hemos visto ya muchas cosas acerca de este cepillo o que muy bien funciona perfecto pero tenemos que aprender a cómo utilizarlo correctamente una de las cosas que les quiero decir primeramente es que este cepillo tiene varias velocidades tiene una velocidad fría velocidad baja y velocidad alta es muy muy importante que sepa que este cepillo cuando lo utilizas en la velocidad alta es muy muy probable que si no sabes utilizarlo o no puedes manejarlo bien pues muy probablemente puedes quemarte el cabello porque este cepillo funciona tal cual como un secador normal como un blower normal entonces es muy importante que tengas esto presente otra cosa es también que si tienes el cabello lacio pues puedo utilizar la velocidad baja si lo tienen medio la acción medio rizo pues es bueno que utilices también la temperatura baja y luego para finalizar darle los toques finales a tu cabello pues puedes utilizar la velocidad alta como puedes notar en mi tipo de cabello que es un rizo de dos texturas y es un cabello grueso como lo he dicho también anteriormente es mucha cantidad de cabello vean qué cantidad de cabello pues lo utilizo en la temperatura alta ya lo he utilizado algunas veces para saber cómo me funciona y pues he notado que la velocidad que tengo que utilizar es la velocidad alta y pues nada vamos a ver cómo es que yo esté con mi cabello con este cepillo para que a la vez vean cómo se debe de utilizar así que vamos ah miren chicas que como siempre cuando divido mi cabello lo peino bien para evitar enredos más adelante inicio desde atrás hacia adelante las divisiones las voy tomando con la cantidad de cabello que me sienta más cómoda o que pueda manejar fácilmente cuando empiezo a secar con este cepillo trato de mantener sujetando el cabello lo más que pueda para evitar que se alborote para agarrar el cabello con el cepillo lo que hago es girarlo hacia adentro y para soltarlo lo giro hacia afuera sin llegar a las puntas porque porque de esta forma me enfoco primeramente en bajar la raíz y luego termino con las puntas así es como se hace parecido a cuando te hacen un secado profesional cuando estoy secando las puntas procuro que éstas no se suelten del cepillo hasta que estén bien secas como te das cuenta de que están bien secas pues cuando éstas se empiezan a deslizar o se sienten suaves en el cepillo este es el truco para que las puntas queden suaves y brillantes no se sientan pajosas y que no te salgan horquetillas o puntas abiertas repito no dejar que se suelten las puntas del cepillo hasta que estén bien secas miren lo bien que van quedando no 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 algo que pueden ir haciendo es que si notan que los raíces o las puntas se van resecando a medida que van avanzando pueden humedecer las un poquito para que el cabello luzca mejor con el secado un poco más Cada sección que voy terminando la voy juntando con las anteriores y les retoco las raíces y todas juntas nuevamente para quitar cualquier humedad que haya ido quedando. Acá ya he avanzado con el otro lateral hasta donde había avanzado con el anterior y vean cómo va quedando el resultado. Seguimos con los de adelante. Como han podido observar no he ido envolviendo el cabello porque como el cepillo es muy grande puedes ir halando fácilmente los que ya estén envueltos y esto provocaría un enredo, un desastre y para evitarlo mejor lo dejo para el final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Unos momentos después ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando termino lo que hago es lasear las orillas del cabello de adelante con la plancha para asegurarme de que no habrá frizz más adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! así que espero que ustedes también tengan muy buen resultado con la forma de secarse con este cepillo y no se olviden de irme dejando sus comentarios al respecto no olviden suscribirse y compartir bye bye